Espero se encuentren bien, soy médico pasante y hablaremos sobre prostatitis aguda. ¿Por qué es importante la prostatitis? Porque es una infección pues difícil de tratar y difícil de curar y porque puede ser molesta o incómoda para el paciente que la presenta y además puede comprometer la vida en ciertas ocasiones si no se le toma la importancia adecuada. Entonces, ¿qué es la prostatitis aguda? Esta va a ser una invasión o una infección de la próstata por ciertas bacterias que pues van a desencadenar un proceso inflamatorio de lo que sería pues este órgano y generalmente se va a relacionar con infecciones de vías urinarias. Esta es una infección mucho más común en lo que son los adultos aproximadamente unos 40 años y va a ser poco frecuente en niños o adolescentes y se considera pues el diagnóstico urológico más común en menores de 50 años. Entonces, ¿cuál es la causa de la prostatitis? Esta va a ser una infección por ciertas bacterias siendo E. coli lo que es la bacteria causante más común. También tenemos otras bacterias que lo pueden ocasionar como sea Proteus, Klebsiella, Enterobacter, Pseudomonas y Cerratia pero estos son menos frecuentes o menos comunes y causas más raras de bacterias serían los Enterococos, Staphylococosaurus o lo que son los Anaerobios. Un factor de riesgo como ya lo comenté pues son las infecciones de vías urinarias que son pues infecciones que van a predisponer a una prostatitis. Entonces, ¿por qué se relacionan con las infecciones de vías urinarias? Pues porque generalmente se van a considerar que van a resultar lo que es la prostatitis de una infección uretral ascendente. Va a haber bacterias en lo que es la uretra que van a ascender hacia lo que sea la próstata o por lo que sea el reflujo de orina infectada que se encuentre en la vejiga y que se vaya eliminando y por alguna razón no se termine de eliminar completamente y que refluya a lo que sea la próstata. Otras vías de transmisión serían la vía linfática, la vía hematógena o por medio de la sangre y lo que sea la extensión directa a través de otros órganos, ¿no? De bacterias que se encuentren en órganos cercanos como lo pueden ser por ejemplo los intestinos, la vejiga o la ureta como vemos pues en esta imagen. Una respuesta a la invasión o infección de lo que sería la próstata por bacterias es la presencia de leucocitos o glóbulos blancos dentro de lo que será pues la próstata. Generalmente los pacientes con prostatitis van a presentar lo que es edema y lo que sería hiperemia de su próstata y la infección prolongada de lo que sea la próstata por estas bacterias puede ocasionar o llevar a que se desarrolle lo que sea necrosis y abscesos en lo que sea la próstata. ¿Cómo se va a presentar entonces lo que sería la prostatitis aguda en los pacientes? Pues se manifiesta con un inicio súbito de lo que sea malestar general puede haber fiebre o escalofríos también artralgias o dolores en lo que son las articulaciones dolor muscular o mialgias y lo que sea la lumbalgia que es el dolor en la zona lumbar o en lo que sea la espalda baja, ¿no? También pueden presentar lo que es un síndrome miccional irritativo que es un conjunto de síntomas que se relacionan mucho con lo que son las infecciones de veas urinarias y se caracteriza por disuria o dolor al orinar lo que es la polacuria, la urgencia para ir a orinar el tenesmo que es la sensación de que no se ha terminado de orinar y lo que sería el dolor suprapúbico Los pacientes también pueden presentar lo que es un síndrome miccional obstructivo que se va a manifestar con goteo un chorro en pausa y lo que será la retención de la orina por la inflamación y el edema de la próstata que no permite pues que la orina se elimine de manera adecuada Los pacientes también pueden presentar lo que es dolor durante la eyaculación y también si presentan dolor prostático este dolor en la próstata se puede proyectar o se puede irradiar o presentar en lo que sería el abdomen bajo como se ve en la imagen en la espalda baja o en la zona lumbar en lo que sean los genitales, en el área perianal y lo que sería el área rectal como se ve en esta imagen En cuanto a lo que sea la exploración física es importante realizar un tacto rectal en el paciente o un tacto de la próstata para pues poder identificar como se encuentra la próstata Generalmente en la prostatitis la próstata va a estar tensa va a ser hipersensible, dolorosa e irregular Generalmente pues el tacto prostático debe ser gentil y debe ser rápido Se recomienda pues que sea gentil y rápido porque existe un riesgo de que se diseminen bacterias que se encuentran en la próstata hacia lo que es la sangre o a otros órganos del cuerpo con mayor riesgo de sepsis y bacteremia es por esto que no se recomienda palpar fuertemente la próstata y por un tiempo prolongado ya que el masaje prostático de manera prolongada puede aumentar como ya lo comenté el riesgo de diseminación de bacterias a otras partes del cuerpo Ahora si en el diagnóstico pues como vamos a hacer el diagnóstico de prostatitis pues básicamente se consiste o se realiza el diagnóstico con la clínica o las manifestaciones que te diga el paciente con los laboratorios y por medio de lo que es el cultivo Los laboratorios generalmente van a ser normales y el antígeno prostático puede estar ciertamente elevado En el examen general de orina o en el análisis de la orina puede observarse lo que es la presencia de glóbulos blancos en lo que es la orina de lo que es pus, bacterias o la presencia de sangre en la orina En cuanto al cultivo esto nos ayuda pues a confirmar el diagnóstico o la presencia de una bacteria en lo que sería la próstata Se va a realizar pues aquí lo que es una exploración por medio del microscopio de este líquido prostático o de la orina antes y después del masaje de la próstata o del tacto de la próstata Generalmente en el cultivo prostático o en el cultivo de la orina se va a identificar una sola bacteria o un solo microorganismo que va a ser el causante de esta infección aunque en ocasiones puede ser una infección polimicrobiana ¿Qué quiere decir esto? Pues una infección por varias bacterias a la vez En cuanto a los estudios de imagen solo se realiza en ciertas ocasiones en todos los pacientes se les va a realizar estudios de imagen El ultrasonido de la vejiga es útil para poder nosotros determinar o que el médico determine si hay orina residual o orina que no se está eliminando adecuadamente y que pudiera llevar una prostatitis El ultrasonido transrectal se indica cuando el paciente no está respondiendo adecuadamente al tratamiento convencional Y el diagnóstico diferencial en un paciente pues con prostatitis va a incluir un absceso perianal una diverticulitis y lo que sea un cáncer de próstata que son pues enfermedades que pueden manifestarse o presentarse de manera similar a una prostatitis aguda En cuanto alamiento ya por último pues hay ciertos medicamentos o antibióticos que normalmente no penetrarían adecuadamente en lo que es el interior de la próstata O sea en condiciones normales sin infección no penetran tan bien en lo que sea la próstata pero si son efectivos cuando hay una infección o una inflamación de la próstata como sería la prostatitis bacteriana aguda como lo puede ser trimetropin con sulfametrosasol y lo que serán las quinolonas que tienen una penetración alta en el tejido prostático El tratamiento empírico que es el tratamiento pues que se da antes de conocer los resultados del cultivo o antes de identificar una bacteria se va a basar más que nada en el agente más probable o más común y los patrones de resistencia en el caso perdón de lo que es el tratamiento empírico contra bacterias gran negativas se puede usar quinolonas que es el pues medicamento de los antibióticos preferidos como lo puede ser ciprofloxacino o norfloxacino se puede utilizar también doxiciclina trimetropin con sulfametrosasol o lo que sea aminoglucosidos por 4 a 6 semanas ¿por qué por tanto tiempo? pues se requiere ese tiempo de tratamiento porque la duración más amplia más amplia perdón o más prolongada permite pues esterilizar o eliminar las bacterias que pudieran permanecer en lo que sea la próstata y así evitar que posteriormente se presente una prostatitis crónica o una infección de la próstata de manera crónica o prolongada y lo que son abscesos prostáticos es por eso que se requiere pues tanto tiempo con antibiótico en aquellos presentes pues ya más graves con síntomas sistémicos se debe recibir tratamiento empírico de manera parenteral o por vía intravenosa con se puede decir que antibióticos un poco más intensos o más potentes como serían encefalosporina de tercera generación o carbapenémicos más aminoglucosidos perdón y aquí se menciona que la ampicilina y el aminoglucosido proporciona pues un aumento efectivo contra lo que sean gran negativos y enterococos además de los antibióticos pues el paciente también tiene que recibir una hidratación adecuada lo que son aines para pues reducir lo que es el dolor y lo que sea la fiebre el reposo y reblandecedores de heces como sería la fibra comercial o fibra dietética para evitar lo que es el estreñimiento en el paciente con prostatitis porque se quiere evitar el estreñimiento pues porque estas heces que encuentran duras en el paciente con estreñimiento pueden presionar o comprimir la próstata y llevar a una diseminación de bacterias muy similar a lo que sería pues con el tacto prostático eso era todo lo que sea la prostatitis bacteriana aguda espero les haya servido y nos vemos en otro video adiós